Los vecinos de esta asociación pudieron disfrutar de una comida en buena compañía y de muchas actividades, como una rifa o un torneo de dominó por parejas. La verdad es que está siendo bastante buena la participación de los socios y ya lo habéis visto, la rifa, hay 14 o 15 regalos con el mismo número. Del torneo de dominó y de la rifa se entregaron más de 60 premios, todos aportados por los socios, algunos incluso estaban hechos a mano. He ganado el tercero, pero yo llevo ya por lo menos nueve años jugando. He ganado segundo, tercero, no he ganado ninguno, pero ya este año me voy a despedir. ¿Ya se retira usted? Sí, ya me retiro, ya me jubilo. Bueno, se retira en la cumbre, no está mal. Sí, me retiro, me jubilo del dominó. Las pistas del pabellón de las Cañadas estaban abarrotadas de gente y de buen ambiente y convivencia entre todos los vecinos, que año tras año se citan para disfrutar de una velada juntos. Hay mucha gente, la verdad es que es un barrio entrañable, los vecinos son de verdad muy cariñosos y a nosotros siempre nos gusta mucho venir, porque siempre te reciben con los brazos abiertos, son personas muy alegres, muy sencillas y de verdad que da gusto venir a esta cena todos los años. Llevo tres meses organizando porque le tienen que dar el papel para la cena, donde en ese papelito lleva su número de socios, pero se le olvida, no sabe dónde está, los guarda, caritos se le olvidan en las casas y entonces por eso es complicado dar con el número del socio. Pero viendo todas esas caritas felices es satisfactorio, ¿verdad? Sí, pero ya los ve a ellos que se ríen, se alegra y entonces uno pues se alegra también y se ríe al compás de ellos.